¿Qué se te perdió por estos lares? Vengo a decirte que quiero ser parte de la banda. ¿Estás seguro? Porque si le entras, ya no te sales. Sí. Estuvo muy pesado el examen de cálculo, pero lo que ayer estudiamos en tu casa me ayudó mucho. Nos va a ir bien, no te preocupes. Pero te traje un libro de literatura para que puedas estudiar lo del examen y, pues, encontré un poema que me gustó mucho para ti. Es llamado Nervo y se llama Aquel olor. Gracias, Alex. Qué lindo eres, lo voy a leer. ¿Te ayudo con tu manchila? No, yo puedo, Hugo, no es necesario. No, yo quiero ayudarte. Juanita, ¿qué onda? Al rato nos vemos en tu casa para estudiar. Mañana es examen de química. No, no, no. Hoy sí les falló, no puedo. Mi tía Chela nos mandó una paca de ropa de San Antonio y tengo que ir a recogerla. Entonces, yo estudio más en la noche. Bueno, ya será para la otra. Sí. Bueno, me despido porque mi mamá me está esperando. Nos vemos. Cuéntate, hermano. Igual. Bueno, pues, si quieres podremos estudiar tú y yo. Eh, no puedo. También tengo cosas que hacer. Oye, Lucy, estaba pensando que después de los exámenes podremos ir al cine. No sé, tú y yo. Hugo, eres un lindo, pero no quiero darte falsas esperanzas. Ándale, Lucy, déjame conquistar tu corazón. Es que me gustas mucho. Hugo, eres un buen chavo y te quiero como amigo, pero a mí quien me gusta y me interesa es Alex. Perdón, luego, luego nos vemos. Buenas, doñita. ¿Qué pasó, Hugo? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Cuida el barrio. Es tu deber como líder de la banda, ¿eh? Simón, así como lo hacía su hijo el diablo. Chale, lleva para tres años de que lo... Sí. Tres años y hay cosas que nunca se olvidarán. Nil, pero nosotros no lo vamos a olvidar. Ya veo que no tiene quien de la cara por usted y por lo que le hicieron al diablo. Vámonos, mamá. Adiós, nil. Y gracias. Nos vemos, señora. Hasta luego. Adiós, Hugo. Tú me explicas mejor que el maestro Alex. Bueno, no es tan difícil. Solamente tienes que aplicar las fórmulas en el programa. Perdón, Luciana. No, está bien. Tú me gustas mucho y desde hace tiempo siento algo por ti. Yo no le puedo hacer esto a Hugo. Ok, yo sé lo que siente por ti. Le gustas. Mira, Hugo ya me habló de lo que siente, pero yo ya le dije que solo lo puedo ver como mi amigo porque alguien quiere es a ti. ¿Y no sientes lo mismo por mí? Sí, sí, sí. Me encantas. Y me encantaría más que fueras mi novia. Pero primero quiero hablarlo con Hugo. Está bien, lo entiendo. Buenas bebidas. Ah, oye, quería hablar contigo de Luciana. ¿Qué hay con ella? Me gusta. Y yo también le gusto a ella. Y quería saber si, pues, no te molesta que ande con ella. ¿Y por qué me lo preguntas? Porque me he dado cuenta que sientes algo por ella y quería saber si no te molesta que seamos novios. ¿Y me estás pidiendo permiso? No, no, no. Te repito. Te estoy preguntando si no te molesta que ande con ella. No lo sé, Alex. Por mí haz lo que quieras. Estoy que me lleva a la fregada. Alex empezó a andar con la chava que a mí me gusta. Uy, pues, tú por meso, carnal, que te dejas de la p***a del Alex. ¿O qué? ¿Vas a dejar que te baje a la morra sin nada más? Ponte trucha. Eh, cámara. Vengo a decirte que quiero ser parte de la banda. Ah. ¿Estás seguro? Porque si le entras ya no te sales. ¡Ay! ¡Hugo, ¿qué te pasa? Vientos, carnal. Ese sí es el diablito. Te c***a el Alex, ahora sí ya eres parte de la banda. La neta, pensé que no te ibas a rifar, pero ya me demostraste que sí. ¿Mamá? Mi amor. Mi hijito, despertaste. Enfermera. Doctor. Mi hijito. Mi hijo despertó. Mi hijito de mi vida tuvo mucho miedo de... Dígame, señor. Permiso. Se ve bien. Estuviste prácticamente en coma varios días, muchacho. Es un milagro que hayas sobrevivido. Eres fuerte y por eso volviste a nacer. Gracias a usted, doctor. Ya ya me enteré de que usted fue el único que intentó salvarlo. No tiene nada que agradecer. Es mi deber. Es con permiso. No, no recuerdo nada. Todo fue tan... Fueron tan rápidos. Trata de recordar, hijo. Eres importante que se haga justicia por lo que te hicieron. No recuerdo nada, ma. Virgencita, te pido que mi amistad con Hugo se salve. Que recuerde que nos conocemos desde niños. Y que esa amistad es más fuerte que la cero. No recuerdo nada. No recuerdo nada. Necesito ir a hablar con Hugo. ¿Cómo que con Hugo? ¿Hablar de qué? Intentó... No dudo que lo vuelva a hacer. Hugo es mi amigo. Algo lo orilló a tomar esa decisión, pero él no es malo. Además, necesito decirle algo que me arrepiento de no haberle dicho antes. ¿Decirle qué? Algo que puede cambiar su vida. ¿Qué haces aquí? Vete o grito. Lucy, Lucy. Sé que hice mal y estoy muy arrepentido. Fui yo quien le dijo a Alex. Sí, ya sé. Todo se me fue de las manos. Tienes que entregarte. Hacerte responsable de tus acciones. ¿Qué pasó, Hugo? ¿Dónde te habías metido? Y andábamos bien preocupados por ti. ¿Qué? ¿No nos vas a presentar a tu amiguita? Es con la que querías andar. ¿Y te la bajaron? Yo me voy con ustedes. Por ella, déjala en paz. Neel, si no estás tratando con cualquier valedor. Yo soy el mero mero del barrio y aquí se hace lo que yo digo y lo que no. Me fallaste. ¿Hugo? Neel, estás hablando con el y si quieres ver a tu amiguito, aunque sea por última vez, tienes que venir. Déjalo en paz. Déjame hablar con él, por favor. Neel, ya lo escuchaste. Y por si estás dudando en venir, también tenemos a tu noviecita. ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿Qué? ¿Por qué no nos puedes dejar en paz? Porque aquí se hace lo que yo digo. Porque este es mi territorio y es mi ley. Hugo incumplió con la banda y tiene que terminar lo que empezó. Si me vas a... Tienes que saber que él es el verdadero de tu hermano, no el chacal. Él... Él es el que... Yo me escondí cuando tuvieron la pelea con el chacal. Y tú aprovechaste la confusión para... Al hermano de Hugo. El chacal ni siquiera supo qué pasó. ¡Moricía! ¡Al suelo! Hijo... Perdóname. Yo soy la culpable de que estés aquí. Mamá, fueron mis decisiones. Y tengo que pagar por ellas. Sí. Pero yo te empujé a esto. No te supe educar. Ni a ti ni a tu hermano de una manera diferente. A la vida que yo conocí de padre. Tenías una buena vida. Y tu propia madre la arruinó. Perdóname. Perdóname, Hugo, por favor. Te perdono, mamá. Y espero que algún día Alex pueda perdonarme. Hijo. Sé que no querrías venir a verme. No tendría por qué no hacerlo. Es mi mejor amigo el que está aquí. Perdóname. Estoy muy arrepentido de todo lo que hice. Me dolió mucho porque tú y yo éramos brothers. Todavía, todavía seguimos siendo brothers. ¿OK? Me dejé llevar por la rabia cuando creí que me habías traicionado. Y en realidad no fue así. Todo se salió de control. Solo quería que te fallé. Fui yo el que te fallé. Pues te disculpo por todo. Pero también quiero pedirte una disculpa a ti por... No decirte lo de tu hermano y el... Tenía miedo que quisieras tomar... En contra de una persona tan peligrosa. Y mira. Terminé en manos del... Me fui por un camino equivocado. Pero nadie es culpable de eso. Lo que realmente importa es que tú y yo volvimos a ser amigos. Que nuestra amistad, pese a todo, es más fuerte que el acero. Que nuestra amistad jamás se ha quebrantado. Y continúa porque tú y yo somos hermanos. Muchas gracias, bro. Y mira, aquí voy a terminar la prepa. Y seguir adelante. Y eso lo aprendí de ti. Siempre levantarse y adelante. Y ser fuertes. ¿Ok? Más fuertes que el acero. Claro que sí, bro. Gracias.